Ya tenemos al afortunado que descubrió la Fortuna Pons y ganó un automóvil último modelo. Es el señor Miguel Acovarrubias del Distrito Federal. Platíquenos cómo se siente con su premio. Estamos súper contentos, nunca creímos sacarnos el carro. Muchas gracias Pons. Apresúrate, sólo queda un sorteo. Participa y descubre la Fortuna Pons.